Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matik. Este es uno de los videos referidos a factor común de un monomio. Factor común monomio. Vamos a realizar algunos ejercicios. Hemos construido otros videos donde explicamos elementos teóricos. Aquí vamos a hacer ejercicios rápidos. Recuerde que para nosotros es importante que se suscriba al canal. Ahora sí, para solucionar este tipo de ejercicio debemos recordar dos cosas. Uno es una propiedad de la potenciación que dice que si tengo y a la m por y a la s, eso va a ser igual a y elevado a la m más s. Este proceso es reversible. Entonces si tengo y a la m más s, puedo llegar a que eso es igual a y a la m por y a la s. El segundo elemento importante a recordar es que si tengo x que multiplica a m más p, eso va a ser a x que multiplica a m más x que multiplica a p, es eso que tengo acá. Y este proceso pues también es reversible. Entonces miremos algunos ejercicios rápidos. Si tengo por ejemplo 3 que multiplica a x más 3 que multiplica a p, aquí puedo entender que mi factor común, mi elemento común, se llama 3 y esto va a ser igual a 3 que multiplica a x más p. Si utilizara la regla que tengo arriba, pues voy a decir que 3 que multiplica a x será 3x y que 3 que multiplica a p va a ser igual a 3p. Es decir, llegue a la expresión original. Hagamos otros ejemplos para dar más claridad. Si tengo entonces 7 que multiplica a x más 14 que multiplica a p, en principio parece que no es evidente cuál es el factor común, pero yo podría reescribir las expresiones como 7 que multiplica a x y 2 por 7 que multiplica a p. ¡Ojo! Recuerde que 14 es igual a 2 por 7. Siendo así, o expresándolo de esta manera, tengo que mi factor común es igual a 7. Entonces puedo decir que eso es igual a 7 como factor común del binomio que se dio inicialmente. De este binomio que tengo a la mano, entonces sería 7 por x más 2 por p. Entonces lo reescribiré. 7x más 14p es igual a 7 que multiplica a x más 2p. Si utilizo la ley distributiva para verificar, tengo que 7 que multiplica a x es 7x y 7 que multiplica a 2p es igual a 7 por 2 es igual a 14 por p. Entonces vemos que las dos expresiones son equivalentes. Miremos un ejemplo más. Si tengo el trinomio 3x a la 5 más 9x más 9x a la 3, podría reescribirlo de la siguiente manera. 3 que multiplica a x por x a la 4. Y esto viene de la propiedad que habíamos dicho ahorita. Si tengo a a la k por a a la m, eso es igual a a k más m. Entonces esta expresión que tengo acá representa x a la 5. Y aquí podría reescribir que 9 es igual a 3 por 3 por x. Entonces escribámoslo. 9 es igual a 3 por 3. No he cometido ninguna infracción en matemáticas. Y esto más 9 lo puedo escribir como 3 por 3. Y x a la 3 lo puedo escribir como x a la 1 por x a la 2. Entonces lo voy a poner acá. x a la 3 es igual a x a la 1, aquí hay un 1 implícito, por x a la 2. Y x a la 5 es igual a x a la 1 por x a la 4. Voy a borrar parte del tablero para dejar esto de manera mucho más clara. Entonces puedo decir que mis elementos comunes o mis factores comunes son 3x a la 1, 3x a la 1, 3 y x a la 1. Entonces la expresión inicial que había sido 3x a la 5 más 9x más 9x a la 3 podría reescribirse como Yo ya identifique mis elementos comunes, ya los tengo aquí a la mano. Entonces podría decir que eso es igual a 3x que multiplica a x a la 4 más 3 más x a la 2. Aquí tengo este 2, aquí tengo este 3 y aquí tengo x a la 4. Si utilizara propiedades de la potenciación y ley distributiva diría que este 3 multiplica a esta expresión entonces tengo 3x a la 5 porque recuerda que se suman exponentes más 3 por 3 es igual a 9, 3x más 3x que multiplica a x a la 2, esto sería 3x a la 3 porque se suman exponentes por propiedades de la potenciación, es decir, las dos expresiones son equivalentes. Vamos a hacer un último ejercicio, usted va a intentar solucionarlo y vamos a hacerlo juntos. Este es el ejercicio propuesto, es un trinomio y dice 5m a la 4 más 10m a la 3 más 25m a la 2. Intente solucionarlo, en 5 segundos lo haremos juntos, pare el video y solucionelo. 5, 4, 3, 2, 1. Reescribamos esta expresión, entonces tenemos 5 e identificamos la variable con menor exponente. En este caso es m a la 2 y podría decir que esto es 5 que multiplica a m a la 2 por m a la 2. Eso de propiedades de la potenciación. Este 10 lo podemos reescribir entonces como 2 por 5 que es igual a 10 y eso que se va a multiplicar con m a la 1 por m a la 2. Y esto se va a sumar con 25, pero 25 se puede escribir como 5 por 5 y esto por m a la 2. Entonces ahora podemos identificar los elementos comunes. Tenemos que uno de los elementos comunes es 5 y m a la 2, aquí tengo 5 y m a la 2 y aquí tengo 5 y m a la 2. La expresión que tenemos inicialmente que es 5m a la 4 más 10m a la 3 más 25. m a la 2 es equivalente a la expresión 5m a la 2, aquí lo tengo, por m a la 2 más, este 5m a la 2 sale, entonces tengo 2m a la 1 más 5. Este es uno de los videos de ejercicios rápidos de factor común monomio. Hemos construido otros ejercicios donde explicamos elementos teóricos, le recomendamos que vaya a ellos. No siendo más, esperamos que tenga un excelente resto de día. Recuerde que para nosotros es importante que se suscriba al canal y deje un like.